Laika, Laika, la prieta que voló al espacio, ¿no? Laika es lo mejor para sus periodos, los amo. Un lugar donde encuentro todo lo que necesito para mis pequeñas de cuatro pachas. Tienen de todas las marcas y lo mejor es que llega todo súper rápido. La verdad, amo, amo a Laika. Tienen los mejores productos, los mejores precios. Si necesito un medicamento, Laika. Si necesito un alimento, Laika. Si necesito una súper cama, súper coma, Laika. Laika lo tiene todo. Me encanta que yo no tengo que buscar el medicamento en un lado, la arena en el otro, la comida en el otro. No, entonces yo encuentro todo en Laika. No sé cómo hacen, pero son súper duros porque siempre, siempre encuentro todo lo que yo necesito. Me ha pasado más de una vez que se me olvida pedir alimento a mi gato y justo me acuerdo cuando estoy en el trabajo. Entonces me meto directamente a la página, envío el mismo día y lo pago directamente con la tarjeta y todo perfecto. Incluso si no quisiera pagar con la tarjeta, puedo poner hasta pago en efectivo. Al momento que pase el producto, en verdad, todo súper tranqui, no hay problema. Así que recomendadísimo. Laika es lo más tú. Podemos comprar los accesorios, la comida, los snacks y todo lo que necesite nuestro gatito. Y lo que más me gusta de Laika es que ayudan a muchos peluditos también con las fundaciones, entonces eso me fascina. Laika me cambió la vida a mí y a mi gatito. Te lo recomiendo.